Dije que iba a ser atún, pero se nos ha presentado un trabajito. Se me ha pedido que prepare dos patas como esta, la otra la tengo ahí, y metedla al horno. Bien, ponemos la agüita ahí que vaya hirviendo. Cuando la tapadera me avise, le echaremos un buen pedazo de atún, como este. Eso es, un buen trocito. ¡Uy, cómo está esto! Mira el color que tiene. ¡Qué pedazo de atún! Pues lo vamos a poner ahí, pero vamos a esperar que hierva el agua un poquito, ¿verdad? No, lo vamos a poner ya. Ahí, déjalo ahí. ¿Qué te lo veis? Ahí, quieto. ¿Vale? Bueno, pues el atún, aunque le dé 10 minutitos, tiene suficiente. Eso por ahí. Vámonos, y grín. ¡Qué pedazo de atún! Esto se puede servir frío o caliente. Cogemos la gambita esta que está aquí, y en esa misma agua, con un 5 segundos, ya están cocidas. Mira qué fácil. A eso sí le voy a poner un poquito de sal, porque al atún no le pongo sal. Pero ahí le voy a poner un poquito de sal, para que tome un poquito de sabor. Está calentita el agua. ¡Uy, como me gusta a mí! Sí o no. El atún, hay que cortarlo. Ya tenemos esterilla nueva, ¿eh? La roja. No me había dicho nada. No me había dicho ni así, ni nada, ni nada. Otro día es verde, ¿eh? Es de que te quiero verde. Bien, pues un cuchillito que corte es lo que hace falta ahora, como este. Y le vamos a dar para allá y para acá con las aislas. Un poquito. Ahí está. Ahora, para saber si corta o no corta, pues tú sabes lo que hay que hacer, ¿no? Pasadlo por aquí. Pasadlo por ahí. De eso nada, ¿eh? De eso nada. Ahí está. Siempre suelta algo. Hay que cortarlo según para donde estén las ondulaciones de la carne. Si están así, pues nosotros cortamos así, ¿eh? Por lo que os digo yo. No va a ser como lo diga algún. Y ahora se cortan los trocitos finitos, así como su cuidadito, para que no se nos abra. Anda que está crudo. Anda que está crudo. Oh, horroroso. Horroroso. Vamos a cortar un platito nada más. Riquísimo. Ese puntito que lleva en el centro, sabéis que el atún se lo comen crudo, ¿no? Bueno, pues ese puntito para mí está extraordinario. Así. Pero como yo sé que a ustedes no les va a gustar, eso es. Y para un platito yo creo que con esto ya tenemos más que bastante. Y el culito no lo vamos a tirar. ¿Veis? Porque eso pertenece al atún. Vamos a limpiar el cuchillo un poquito, así, para que no me corte el cataplum, sin, sin. Unas lechuguitas que tenemos aquí para ponerle un poquito de juliana alrededor, como decoración. Esto por aquí. Un poquitín nada más. Si no, tapamos lo que es el atún. Así. Y esto lo vamos a apagar porque las gambas están ya. Eso es. Así. Un aceitito de oliva que no voy a comer. Mira. Eso es por ahí. Vamos a brillantarlo antes que la salsa. Ahí está. ¿Vale? Eso es así. Porque lo digo yo. Esta es mi cocina. Esta es mi cocina. Pues mira, un poquito de sal. Como no lleva sal el atún, porque he dicho que no le hace falta. Pero aquí sí le voy a poner un poquito de sal. Un poquito de requifo. Eso ya viene hecho. Eso no lo he hecho yo. Pero vamos. Ustedes saben que yo la he hecho otra vez. Y a mí me gusta más que esta. Pero debido a la bulla de la televisión y a wiki wiki, que no hay pasta, ¿por qué vamos a hacer? Pues vamos con un poquito de esta. Y un poquito de mojo picón. Ahí. Un poquito de mojo picón, como es. ¿Eh? Ya está. Ya está, Zoe. No pongo más. Moverla bien. ¿Eh? Mira cómo están las gambitas. ¿Has visto? La gamba, hasta que el agua no esté hirviendo, no se puede sacar los langustinos ni la gamba. Esa la gamba y los langustinos. Y cuando empiece a hervir, sácala ya. ¿Por qué? Porque como la haga demasiado, ya no tiene su punto. ¿Vale? Eso es así. Y ahora, aquí vamos a pelar unas cuantas aquí mismo. Mira, yo le voy a dejar la colita, ¿eh? Yo le voy a dejar la colita y la voy poniendo ahí. ¿Vale? Ya vamos a pelar la gambita. Vamos a ponerle unos trocitos. Ya hemos puesto la gambita, como habéis visto. ¿Eh? Este que ha escrito aquí. ¿Veis? Hace juego con la lechuga. Que va muy cargado. Bueno, pues tú me dejas a mí. La gente come con la vista. Ya lo he dicho en muchas veces, ¿verdad? Yo me dejas a mí. Mi limón, mi limonero. ¿No? Entero, me gusta más. Qué malo. No se ha más cansado. Porque eso ya lo que hace falta es esto. Un poquito de zarza por aquí. Así. Un poquito de punta a punta. Así. ¿Vale? Y esto tiene que estar, esto tiene que estar para el labiar. Para el labiar. Y ya está, mira que es fácil. Si lo puede preparar como tapita también y sin problema. Y ya no le suena nada. Así que, queridos telespectadores, este es el atún cocido y preparado con un ojo picón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!